Buenos días amigos truqueros, aquí estamos con un nuevo juguetito, un proyecto a medias que se quedó, un compañero, lo vamos a rescatar, vamos a montarlo y a disfrutar con el cacharrito. Este es un rival de Tamilla que tiene muchos detallitos y viene muy bien con todo, vamos a ver qué tenemos en la caja. Aquí tenemos el manual de montaje. Aquí tenemos tres idiomas, holandes, inglés y el español. Aquí tenemos las vías, los materiales necesarios y cómo montarlo. Aquí vemos todo lo que viene muy detallado y muchas piezas para montar. El truco, el chasis, el repósito, la suspensión. En fin, viene muy bien. Todo para montar, diseñar, el color que tú quieras. Este es el primer manual que mandó antes de que saliera a la venta, cuando estaba en fabricación. Aquí tenemos las piezas. Aquí tenemos, bueno, una de materiales, a ver qué tenemos por ahí. Aquí tienen varios morros, laterales, de las piezas. Esto es de la quinta rueda. Estos son por las luces. Algunos depósitos. Y escribimos los soportes de las luces. Aquí. Y estos son depósitos laterales. Aquí tenemos estas piezas que ya están montadillas. El eje delantero. Con la simulación de la suspensión neumática. Muy chulo. El eje trasero. Un cardanel de aluminio. Muy detallado. Esto es una pasada. Aquí tenemos guardabarros. Cerrones. El repósito. Las mangueras. Aquí tenemos. Estos son los interiores del coche. Del camión. El salpicadero amigo. Que te viene para, si lo quieres poner a la izquierda o a la derecha de la conducción. Con الص Weil. Y ahora que nos coja para nuestro noIR verla. Así que tenemos unas llantas. Un. Deriver a ese. Un chasis. Y dos fibras. Con los topillitos. Y unos cuercos. Es muy. muy muy real. Aquí tenemos los cristales, aquí tenemos depósitos, para hoy, y lo tenemos. Su techo. Unas pedacinas muy chulas. Unas pedacinas. Aquí tenemos el interior para poner los asientos. Unas cortinas, espejos. Y aquí vienen los asientos. Están montados en tres, para que los pintemos como quedan. Paso de rueda. Laterones. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos los tornillos. Muy guapos. Muy guapos. Aquí tenemos curros. A ver dónde están las llantas. Las llantas de aluminio. Aquí tenemos unas pocas. Las llantas de aluminio. Las llantas de aluminio. Gracias por ver el video.